Ya regrese, ya estoy aquí nuevamente, dice A ver, 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 han escrito cantidad Saludos, saludos hermanos, estamos acá, dice Cristian Yo tenía una idea de hacer un canal de cartas de deportes y regular algunas Algunas, pero tengo muchas cosas que hacer, es así ¿Dónde están ahora? Estamos, seguimos, en el ranchón UPA En el ranchón del, eso me olvido el nombre, entonces es largo Club Amigo Atlántico Guardalabata, ahí estamos, Holguín Cuba Yo espero estar entre los fieles del canal Michael Clara, Ceres y están en el grupo Dice, yo quiero mi regalo No, claro, si tú supieras que estoy loco por poder hacerla, ¿sabes? Regalar las membresías esas Claro, para que ustedes tengan acceso a todos los videos que yo voy subiendo Con programación anterior, ¿sabes? O videos hasta mayo, hasta el 30 de mayo, imagínense Todos los miembros tienen la opción de ver todos esos videos completos hasta allá Hay videos que son específicos para los miembros Entonces, cuando tenga, qué sé yo, 10 miembros más o menos Puedo hacer directos exclusivos para los miembros Y eso, eso funciona, eso me gusta Tú estás entre los infieles Yo he pensado Dice, hay fieles y hay infieles, cuidado Eso es un ranchón, sí, mano Si estamos, mira, en el guateado Déjame ver cómo lo voy a ir Aquí pago el equipazo A ver, el nombre, ¿dónde está? Velo, el nombre El nombre Ah, el nombre está por fuera Estoy buscando un nombre aquí, está en un nombre más aquí El nombre está por fuera Por bueno, en el guateado Ahí está, Carlos Salud, hermano Dice, uy Dice, sí, se llama el guateado Así se llama, guateado Dice, eso es el guateado, amigo Bar 24 horas Es como le llaman el snack bar. Le diera el té. Le diera el té. Ya. Ya lo vi. No, estaba jugando con una muchachita y ahí está la mamá de la muchachita. Así que no debe haber problema. Saludos, Luisón. Saludos, Carlos. La verdad que sí. Estamos acá. Bendiciones. Soy... Ah, lo que les decía. Hice un video bastante interesante. Hice tres videos. Bastante interesante de la playa. De lo que es la playa a la playa. Porque no ha llegado la Wi-Fi a la edad y este se le ve el teléfono que está apagado. Aquí yo estoy por dato porque la Wi-Fi no me deja hacer directo. Me deja ver, me deja hacer otras cosas, pero directo no me deja hacer. Me deja descargar videos. Directo, ¿qué vamos a hacer? Sí, pero de regalo quiero una caja de cerveza bucanera. Fíjate, fíjate. No me voy a comprometer. Pero quizás, para cuando tú vengas, a lo mejor te puedo comprar una caja de cerveza. Dios mediante. Si siguen apoyándome así en el canal, ¿sabes? Dando like, compartiendo y se siguen uniendo personas. Créeme, créeme que lo podemos hacer. O sea, de aquí a allá. Yo pienso que sí. Ahora tú lo dices. Yo iba a hacer un sorteo hace tiempo, cuando estábamos para los 6,000. Yo iba a hacer un sorteo, pero no se me dio la oportunidad porque no sabía lo... Yo pensaba, por ejemplo, que cuando tú te decía que te iba a pagar tanto, ese es el número que te iba a pagar, ¿sabes? Y no había... Yo no sabía cómo se cobraba. Ya me doy cuenta que no. Tú te dices una cosa y de ahí hay que descontar esto, esto y otro. Ese video lo tengo pendiente. Y evidentemente no pude, ¿cómo se llama?, hacer la oferta. Pero sí, sí. Realmente quería hacer una que era sortear así en YouTube y en Instagram, en lo que fuera. Era una caja de tabacos, era una botella de una club que las tenía pensadas para comprar. Era una caja de tabacos, Romeo y Julieta, bacán, o Babano, en la que apareciera. Una botella de Banaclub y cosas así, ¿sabes? Identificativas de Cuba, ¿sabes? Un llaverito con la llave de Holguín, cosas así. Y algo que si estuviese específicamente del canal, que tampoco sé qué cosa podía ser. Pero bueno, algo. Lo más probable es que era una camiseta de las de la tienda, ¿sabes? También. Entonces en función de esto, es que quería hacer este sorteo. Pero, como YouTube me dio la mala, por decirlo así, entonces no tuve el chance como tal de hacer dicho sorteo. Esperemos ver cuándo se me da la oportunidad. Pero en que se me da la oportunidad, me voy a meterle más. Dice... A ver, uff. No. Ahí te voy a escribir. Dice. Y mucho calor hoy. Sí, mano, sí. Ahora mismo no hace tanto calor porque está haciendo aire. Vieron que hace bastante aire. Pero, ahorita estábamos en la playa y no te puedo explicar. El sol es esta picante. No, lo siguiente. Estoy colorado, prieto. Está bien, 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 bien picante. Ay, no me deja hacer.